Luchando mamones, nosotros somos tiguerones, controlamos en la calle el sicario y a todos los ladrones, ahora conformado por nuevas generaciones, tú me haces una falla, todos mis tigres te comen. Noticia triste y lamentable, se ha reportado la muerte de Michael Lavala, mejor conocido como La Bestia, y es que esto sucedió a las 17 horas del día martes en el interior de la urbanización Beata Mercedes Molina, asentada en el sector de la Vía Daule, en el norte de Guayaquil, Ecuador. Suceso que ha impactado a muchísimas personas y a muchísimos de sus fanáticos, pero qué fue lo que pasó, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Agojate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Por si no lo sabías, el día de ayer, martes 29 de agosto, el cantante estaba pasando por una urbanización, donde fue atacado por dos sujetos que inicialmente lo interceptaron en otra zona aledaña, y en su intento de huida, se adentró a una de las etapas de la urbanización Beata Mercedes Molina. Pese a la evasión, el hombre fue alcanzado por algunos impactos en una peatonal, afuera de una vivienda donde cayó. Las personas que vivían cerca se alarmaron por este suceso, y varios de los residentes refirieron que la víctima no habitaba en la zona, o sea que no era de ese lugar. Horas más tarde, llegaría la policía con el forense para el traslado a la morgue. Según algunos medios de comunicación, este hombre se llamaba Michael Lavala, mejor conocido como La Bestia. Y por si no lo sabías, este cantante habría hecho canciones alusivas al grupo de Los Tiguerones. Todavía no se ha investigado más sobre este caso, pero cualquier cosa estaremos informando. Que en paz descanse, y muchísimas fuerzas para sus familiares, amigos y seguidores. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame saber tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal, aguacate noticias y darle like a este video.